Saludos amigos, una vez más estamos aquí en León Guanajuato, el Cannabis Slam Podcast y esta vez estamos aquí en Green Nation Smoke Shop con Alex y ahorita lo vamos a presentar pero antes que nada, si están buscando tenis de cáñamo nos pueden encontrar en CannabisSlam.com o en Terrorroots.net pero pues aquí estamos con Alex y Alex estamos aquí en tu smoke shop, está un chido de smoke shop pero dinos a quién eres, dónde vienes, estamos en León, eres de León y cómo empezó esto de las smoke shop ¿Qué tal Sal? Bueno pues antes que nada gracias por la entrevista, bienvenido pues mira, yo soy de Veracruz de Orizaba, ya tengo bastantes años aquí en León y bueno empezó este proyecto, si no mal recuerdo en octubre, 18 de octubre de 2018 empezamos operaciones con el fin más que vender pipas y papel de pasar información, llevamos un rato estudiando y toda la medicina canábica y cultivo y pues de eso se trata la tienda, es una growth shop, es una concept store y tenemos muchísima, muchísima información que dar a la gente y tienes muchas marcas, ¿cuáles son como las principales que vendemos aquí? pues vendemos Palm Leaf, Cush, Raw, tenemos Ever The Life, Clipper, pues tenemos varias marcas King Pan, DJ Glass que es nacional y tratamos también mucho de estar comprando cosas nacionales lo más que se pueda, de artesanos nacionales de Puebla, de Texcoco pues pues obviamente para apoyar a todos nosotros los mexicanos Oye, ¿y cuándo empezó la tienda? Empezó 18 de octubre del 2018 Ah, ya llevan un rato Sí ¿Y cómo fue aquí León? ¿Cómo estuvo? ¿Empezó bien? ¿Empezó despacito? ¿Y ahorita es más...? Pues superó nuestras expectativas, este, ya nosotros, te digo, ya tenemos tiempo en contacto con cannabis ya un poquito más de 20 años, este, nos atrevimos a poner la tienda, nos dedicamos un poco a la restaurantería pero cuando pusimos la tienda superó nuestras expectativas porque viene gente, pues de todas las edades, este, de todos los tratos sociales la verdad estamos contentos con lo que hemos logrado hemos estudiado con doctores entonces los doctores nos refieren mucho, este, a gente que pues son usuarios de cannabis por diferentes padecimientos Ok, ¿y piensan en otra o ahorita en este momento cómo ven? Sí queremos, sí queremos, pero como tú sabes traemos por ahí un proyectillo entonces, este, pasando eso, pues ya veremos a lo mejor si en el 2014, este, podemos con gusto podremos abrir otra del otro lado de la ciudad nosotros estamos en el sur de la ciudad de León, Guanajuato Yo no estoy aquí, pero se me hace decéntrico O sea, esta ubicación a mí me gusta mucho Sí, digamos que es la entrada, es el área donde está el centro de convenciones, el estadio, la feria este, digamos es el sur, estamos en el sur hay muchas plazas cerca y el centro está a 5 minutos en carro Sí, claro Bueno, y bueno, hablemos de ese proyecto que tienen el nuevo proyecto que tienen va a ser una expo, conferencia que va a ser, en el Poliforum, díganos más acerca de eso ¿Cuándo va a ser? ¿Dónde va a ser? Bueno, mira, este proyecto, te cuento un poquito este, este proyecto empezó antes de pandemia empezamos con With World México Expo este, pues se vino la pandemia y evidentemente pues a todos se nos cayeron nuestros proyectos este, y tuvimos que parar retomamos hace más o menos como un año este, otra vez, este, negociaciones con el centro de convenciones y pues ya lo logramos este, salimos a la venta hace dos meses con publicidad en redes, todo eso y bueno, pues ahí vamos es un proyecto pensado para el Bajío no para el Bajío, sino que para hacer una secuencia de lo que se hace en otras ciudades y ganar este espacio nosotros en el Bajío y que todas las marcas se puedan mostrar el Bajío es súper importante porque se produce el 19% del Producto Interno Bruto del país y hay 20 millones concentradas en todas las ciudades del Bajío no hay un lugar en todo México que tenga el nivel de crecimiento que tiene el Bajío no nada más León todas las ciudades del Bajío se interconectan hay mucha conectividad y pues por eso, ¿no? la verdad es que vemos mucho, mucho futuro en esta industria y aquí le apostamos mucho al Bajío porque pues queremos que vengan de muchas ciudades hay mucho emprendimiento hay en el sector salud están tecnología de punta en muchos hospitales aquí en Guanajuato hay muchísima, muchísima salud en el tema de salud entonces, emprendedores y ya ni te digo agricultores, ¿no? que en cualquier momento podrán convertir sus campos a cáñamo o a marihuana medicinal cuando ellos bueno, cuando estén todos los permisos ya están ya todo estipulado para empezar a competir yo creo que muchos de aquí harían los cambios sí, aquí hay de todo hay agricultura hay comercio hay también como manufactura todos los carros y todo eso y creo que sí es cierto mucha gente siempre piensa Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey pero siempre se los olvida como Guanajuato porque a lo mejor digamos, Guanajuato es como todo el estado todo el estado junto es una potencia pero así en ciudades chiquitas como que están Irapuato Celaya pero ya junto es un poder sí, exactamente León es la ciudad más importante del Bajío bueno, perdón de Guanajuato y el centro de convenciones tiene prestigio a nivel internacional y definitivamente es el mejor del Bajío en este centro de convenciones hay eventos como el WRC o como Hannover que es una feria alemana que viene que no viene a ningún otro lugar de México ni siquiera la alemana va a Estados Unidos por el tipo de recinto y de salones que tiene aquí este Poliform que la verdad va a quedar algo chulísimo si es más cuando tú me dijiste que iba a ser ahí sí, como que como que dije ¿no? interesante ¿no? porque es diferente el Poliform aquí es una expo un centro de convenciones profesional es legible como dices vienen muy buenos como están eventos y cosas así y cuando ves en otros estados pues tienen expo conferencias creo que el comparativo sería el WTC el World Trade Center en la Ciudad de México ese es también una expo grande grande centro de convenciones grandes pero fuera de eso no he visto otra expo que sea así de grande como la que vas a tener o sea en un lugar tan así tan premium o algo así como no se muestra exactamente pues es lo que andábamos buscando también para darle el enfoque más empresarial medicinal y de negocios de agricultura y todo entonces queríamos un lugar que fuera ad hoc para nuestro para nuestro evento y pues para recibir a todos los expositores en un buen lugar que haya hotelería que haya restaurantes que esté cómodo llegas en línea recta del aeropuerto está alrededor de hoteles restaurantes el centro a dos cuadras entonces creo que todo eso va sumando de hecho también si vienes a la expo bueno pues puedes agarrar un día para hacer un road trip a San Miguel o a Guanajuato entonces al cerro del covilete o sea conocer un poco más del estado y está padre porque está todo muy serio entonces vienes a la expo a lo mejor vienes el primer día y el segundo en la mañanita te vas a San Miguel y rematas ya en la noche en la expo en las conferencias en los talleres entonces está padre está padre la propuesta y pues es para todos eso sí me gusta porque lo estábamos hablando hace rato y es acerca del tráfico en la Ciudad de México entras puro tráfico tráfico vas a la expo y sí podría haber muchas cosas pero ya es mucho yo estuve viviendo en Guadalajara un año y es lo mismo es tráfico así intenso concentrado y aquí también hay tráfico pero no es así y como dices entras al aeropuerto el aeropuerto es directamente para acá entras y vas a la el poliforme y hay puros hoteles está bien hecho o sea hacen como dices el Hannover lo hacen aquí y si es cierto si vienen pues también puedes ir a Guanajuato capital y hacen varias cosas hay muchas cosas que hacer aquí entonces ¿cuánto tiempo lo llevas planeando? ya llevas mucho tiempo pues llevamos desde antes de pandemia ya vamos que tres años y cachito planeándolo te digo por fin se nos dio lo que nosotros queremos es hacer una secuencia también de lo que se hace en la Ciudad de México hemos visto que no todos los que tienen tiendas o quieren estar en este negocio van a la Ciudad de México pues unos porque no tienen tiempo otros por miedo por lo que representa la ciudad hay gente que como hay gente que nunca ha conocido el mar también hay gente que nunca ha ido a la ciudad por los mitos que si roban que si tal nosotros que estamos en la industria es sí o sí que tenemos que ir a Ciudad de México a las expos a los eventos a conocer la gente a que nos conozcan a ver las propuestas pues para llegar a esto que estamos haciendo queremos hacer una secuencia y pues a ganar este espacio en el Bajío siento que es súper importante que nosotros que estamos creando marcas que estamos empujando pues todos juntos ganemos un espacio más en el centro del país porque aquí tenemos el primer puerto seco o sea aquí se pueden hacer cosas muy interesantes por ejemplo ahorita se habla mucho ahorita de la planta de Tesla en Monterrey si la planta de Tesla está en Monterrey pero que crees casi no sé si el 70% de los componentes se van a hacer en el Bajío no nada más en León en ciudades que tienen fábricas filiales de automotrices asientos costuras pegatinas volantes todo eso se hace en estas zonas y se va a mandar a Tesla por la conectividad por el puerto seco que tiene la verdad es que promete mucho el evento queremos ser conservadores en esta primera edición queremos meter de 3 a 5 mil personas quiero ser claro y puntual que no estamos descubriendo el hilo negro no somos el gran corporativo lo que queremos es que haya una secuencia de lo que se haga en otras ciudades y León le hace falta yo pienso usar que no es tanto decir estigma yo creo que es falta de información y esa falta de información nos lleva definitivamente a la ignorancia entonces yo creo que dando un evento de calidad donde haya información donde haya talleres donde las mamás que tienen problema bueno no problema que tienen algún hijo con algún padecimiento pues pueden ir a escuchar cerca ellos no van a ir a México no van a ir a Guadalajara ellos es gente que quiere escuchar aquí en su ciudad este como está el cannabis que no pueden ir hasta allá que no pueden ir hasta la Ciudad de México porque si es un viaje largo que va a costar y también te tienes que quedar ahí y no va a ir nada más un día te tienes que quedar varios días pero sabes que ese estigma bueno no es un estigma pero yo también cuando hablaban de León es que yo vengo por eso la fábrica de calzados está aquí pero yo siempre nunca conocía nada de León o sea era Guanajuato capital y ya de fuera de ahí era como quien se arqueaba León y he estado viniendo tienen la Feria del Globo tienen eventos todos los meses y grandísimos o sea de miles de personas pues ya es referente el Centro de Comisiones es referente ya les dije hacen el WRC el del Rally el Festival del Globo que trae miles de personas trae miles y miles de personas cuando viene el festival los de aquí de León que vivimos aquí nos queremos ir porque se pone el tráfico de locos sobre todo en el norte de la ciudad que ahí es donde se hace en el parque metropolitano chulísimo ese evento de lo mejor que hay en la ciudad fui el año pasado y dije wow o sea ¿tú trajeron a ¿quién fue? ¿Polk and Fod? o fue a no fue este Tiesto y otro DJ internacional ahorita nos llamó Martin Garrix estuvo muy bueno no no estuvo bienísimo y es un parque o sea es como estar en no sé como el parque de Nueva York y está abierto y está la música y estás ahí el lago bueno que estuvo muy raro porque tuvieron los lobos y se volaron y hubo es un poquito raro sí en esta edición hubo mucho aire y por eso creo que hubo un día que no volaron y en el evento ese sí se volaron en la noche y un rollo pero la verdad todos los años que llevan haciéndolo pues es es muy bonito la verdad sí y entonces ya conociéndolo pues si hay mucha industria aquí y pues hay consumidores entonces como estamos hablando no solo es para las empresas que vengan acá si vivís en Guadalajara bueno si eres una empresa en Guadalajara en Jalisco o en Sinaloa pues te quedan más cerca no tienes que ir hasta la Ciudad de México con tu producto y cargando todas esas cosas pero también para como dices para los usuarios o sea no tienes que si quieres ir a un evento de cannabis no quieres decir premium pero algo así más más diferente no que no es así como algo chiquito algo así grande con marcas internacionales o nacionales no tienes que ir hasta la Ciudad de México te puedes quedar aquí en Guadalajara y pueden venir de como dijimos Jalisco porque Jalisco todavía hasta hoy no han tenido una expo así grande una conferencia grande entonces creo que también mucha gente de Jalisco puede venir para acá y no tienen que ir hasta la Ciudad de México sí está en corto y sobre todo como tú lo dices más que nada también escogimos 3 y 4 de junio precisamente para que tener una secuencia de las otras expos porque nosotros también vamos a las expos no vamos como expositores y tal pero sí vamos a hacer networking y todo a conocer a la gente conocer las marcas entonces está interesante de que pues en esta fecha no hay nada no hay expos nada entonces podría ser una fecha intermedia en el año para hacer una buena expo y después pues seguir con las expos que vienen en Ciudad de México y creo que así no nos afectamos en fechas ni nada desde un principio lo planeamos así no afectar al contrario sino como calendarizar para que decir ah bueno Expo WID es tal fecha y WID 3 Show es esta fecha bueno vamos a tragar un punto medio y nos metemos ahí para también que las marcas puedan viajar a todas las expos como te digo es una expo para que sumemos todos para que viajemos para que vayamos allá ahorita hay una marca que se llama Hanna Mitch que van a tener una expo en Morelia muy importante están sumando Tech de Monterrey gobierno federal les va a estar muy bueno y también nosotros estamos en un intercambio con ellos y vamos a ir nosotros a su expo también de esa marca Cana Mitch que hace Cana Mitch es la primera cooperativa mexicana que ya está operando con todo se llama ahorita no quiero decir el nombre se me olvidó no quiero decirlo mal pero Pablo se llama no recuerdo ahorita su apellido pero Pablo he estado hablando con él es una persona súper profesional comprometida trae un grupo muy grande de gente a nivel gubernamental a nivel empresarial y él va a venir a dar una ponencia de siete oportunidades de negocio en lo que está ahorita legal ok bueno va a ser interesante entonces va a ser expo conferencias va a haber talleres talleres también entonces repítenos una vez más si eres no importa si quieres atender o quieres hacer un negocio que quieres estar ahí en donde te pueden contactar ¿cuáles son tus redes? pues mira estamos en nuestras redes la página en internet es www.withworldmexico.com y estamos en las redes como arroba withworldmexico.com instagram y facebook y ahí nos pueden contactar les mandamos el brochure este mes tuvimos este 15% de descuento se está acabando evidentemente 15% de descuento en contratación de stand y estamos a muy buenos precios a muy buen tiempo para hacer grandes cosas juntos y una vez más dinos las fechas para que recordemos 3 y 4 de junio centro de convenciones de León, Guanajuato aquí los esperamos y bueno también vamos a hablar acerca de la smoke shop de Green Nation ¿cuál es la página y cuáles son las redes sociales? bueno nuestras redes sociales son tenemos tienda en línea tenemos todo el catálogo ahí y creciendo www.greennationshop.com y nuestra red es igual www.greennationshop.com ahí nos encuentran y pues aquí en San Isidro en San Pedro 406 Colones San Isidro León, Guanajuato y donde nos veamos así nos saludamos chavos ya ven amigos si quieren pasar a comprar buenas cosas de calidad y buenas marcas que tienen aquí casi todas las marcas pasen aquí a la Smoke Shop y vayan a la conferencia a la expo ahí los esperamos y pues amigos eso sería todo por hoy y gracias por ver el show denle un like suscríbanse y nos vemos en la próxima muchas gracias por el podcast la verdad estamos súper contentos esperamos tener a Terrarrutz por aquí en la expo habrá sorpresas espérenlas muchas gracias por todo buenas noches salve